Bueno, a continuación os voy a juntar, para que todo el que quiera lo pueda leer, bueno, creo fácilmente comprensible, yo creo que la conclusión lo dice todo, de un documento elaborado por todo el servicio del personal de ginecología y obstetricia del Hospital Nuevo Clínico. Bueno, fuera de crear polémicas y de entrar en guerras, que hay algunos que las pretenden crear, esto que acaban de hacer los profesionales de ginecología y obstetricia me parece chapó. Es decir, yo creo que simplemente pretendo ayudar a que se nos oiga a los profesionales. Bueno, hemos llevado a una situación, nuestra sanidad andaluza, a límites, bueno, que ya veis lo que está pasando. Y algunos habéis colaborado de forma interesada o por desconocimiento o por miedo a ese ente que es Sevilla, ese ente sevillano de la Junta de Andalucía, a que esta sanidad haya ido más para atrás que para adelante. Así que, este ejemplo que acaban de hacer los ginecólogos y el personal del servicio de ginecología y obstetricia, es un ejemplo claro de lo que muchos todavía pretenden destruir o seguir con esos intereses particulares y no piensan en el interés de todos. Ellos piden una cosa que es lo mejor, la cual voy a apoyar a muerte. Esto si salpica otro servicio, bueno, ellos decidirán lo que quieren para ello. Yo está claro que no voy a permitir más que los gerentes actuales que tenemos, toda esta dirección que tenemos sanitaria, pues se salga más con la suya, porque al final ellos no escuchan a los profesionales. Deciden lo que para ellos es más económico en su plan de privatización, de fusiones y todas estas historias que quieren crear. Yo no voy a apoyar eso y yo voy a apoyar a muerte y voy a animar a la ciudadanía a que apoye a los profesionales, a lo que dicen. Está claro que lo que piden puede afectar, por ejemplo, al servicio de urología. Bueno, pues que el servicio de urología diga lo que quiere para su servicio de urología. Y ahora, y aquí es lo importante, mensaje. Mensaje. Olvidaros del dinero, de lo que cueste, ¿vale? Sí, olvidaros del dinero. Eso es lo que os pido, porque aquí hay una panda de corruptos, ¿vale? Promovidos por nuestra presidenta, la asquerosa Susana Díaz. Entonces, esta gente tan corrupta que nos quita lo que nos pertenece, se van a tener que apretar los machos, o lo que se tenga que apretar Susana, para darnos lo que pedimos los profesionales. Además, apoyados por miles de personas. Porque es que además es lo sensato, lo que dicen los profesionales que para eso estudian y que para eso quieren lo mejor para nosotros, pues algunos valientes van, como han hecho esta gente, a decir, queremos esto. Bueno, pues lo vamos a tener. Por cojones, por cojones lo vamos a tener. Así que Susana, tú el dinero que tengas que invertir para tener esto en Granada, lo vas a tener que hacer. Me importa una mierda, así te lo digo. ¿De dónde lo tengas que sacar? Sacarlo de vuestros bolsillos y de lo que nos robáis. No se lo quitéis a otros y denigréis más la sanidad en otras ciudades. Lo que está claro es que en Granada vamos a luchar por eso. Y ese es el mensaje que yo creo que debéis de entender. Olvidaros de las formas, olvidaros de todo esto. Dejarme por favor a mí, con esta asociación y con miles de personas, que vayamos a cargarnos de una puñetera vez a esta panda de corruptos. En eso estamos. Lo que pasa es que lo queremos hacer con la justicia, bien hecho. Y que sigan yendo a por mí, que se enfoquen a mí, que si pretenden matar al mensajero, que vengan a por mí, que aquí los espero. Pero lo que os pido a los profesionales, por favor, por favor, como han hecho este servicio. Yo me reuní con ellos. Algunos pretendieron meter mierda. Bueno, yo no voy a entrar en la guerra entre jefe o jefa y en ese interés y en esos egos y en esas ambiciones que nos han llevado a este desastre y con las que juega la administración andaluza. Que esto pasa en todos los sectores, lo sé. Pero que a partir de ahora, los profesionales veáis y pidáis lo que necesitáis. Si no lo hacéis, luego no os quejéis. Si los que sean valientes piden lo mejor para su servicio, los vamos a apoyar. Lo que otros negociéis con los gerentes, con tal... Alguno para hoy me ha dicho, no, preséntate tú a este, entonces tendrías que ser tú el gerente. No, no voy a ser el gerente. Si yo voy a estar aquí para dar por culo, pero haz por culo bien. Es decir, si yo sé lo que hacen los gerentes. Si los gerentes lo único que van a pretender es ahorrar, externalizar servicios, privatizar, mamonear, hacer chanchullos, ya está bien. Ese es mi mensaje. Así que os adjunto esta carta y pido a Granada que lo apoyemos. Y pido a los ginecólogos y a la obstetricia que el 15 de octubre vengáis todos con nosotros. Llevéis vuestra pancarta y peleemos por lo que aquí había escrito. Porque creo que así se hacen las cosas. Estamos cansados de que otros no nos deis lo que es mejor, lo que dicen nuestros profesionales. Ver esa oportunidad, por favor, a los profesionales y sobre todo a los médicos. Tener esa visión. Dejar de ser prosistema, dejar de colaborar en lo que os venden que es el ahorro sanitario. No, perdonadme. No. Están promoviendo la corrupción sanitaria. Simplemente. Algunos parece que no lo queréis ver. Y otros jefes sé que esto os viene muy grande. Preparados mañana para la carta que me ha pasado una anestesista valiente con nombre y apellido. La leeré. La leeré. Porque parece ser que hay anestesistas que también quieren lo mejor para la anestesia de Granada. Y hay muchos que están cansados de tanto mamoneo. Bien. Aplaudo a los profesionales. Ya era hora. Gracias a todos, de verdad. Y a muerte con lo que piden este servicio de ginecología y urología. ¿Has hablado con vuestro jefe? Yo me ofrezco a daros voz. ¿Qué necesitáis? ¿Qué queréis? Vamos a pelear a muerte. De toda esta ciudad y este movimiento para que tengáis lo mejor. Medios, recursos, profesionales. A ver si empezamos a ver eso. En eso es lo que estamos. Y donad mucha sangre. De forma continua. No hay que parar. Yeah.